La concejal de Cultura, Ana Ruiz, ha participado en esta entrevista que tuvo lugar en el Teatro Juan Luis Galiardo, acompañada por el cantaor José Canela, uno de los hijos del artista que da nombre a la Bienal. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, también fue entrevistado, si bien vía telefónica y desde los estudios de Radio Algeciras. Uno de los contenidos irrenunciables de la entrevista ha sido las dificultades que han tenido que superarse para organizar una Bienal flamenca en plena pandemia. A pesar de ello, los tres entrevistados coincidieron que el cartel de las cinco noches flamencas era equiparable o incluso superior a los de las dos ediciones anteriores, contándose con artistas de primer nivel, con grandes nombres del flamenco campo gibraltareño y también con importantes apuestas de futuro. En cuanto a las medidas anti-COVID, se ha reducido el aforo del teatro a solo 300 personas, de manera que se garantiza la distancia social. Habrá que asistir con mascarilla y que utilizar los dispensadores de gel hidroalcohólico. También se evitarán las aglomeraciones con itinerarios separados al entrar y salir del teatro, tanto para el patio de butacas como para el anfiteatro, y organizando las salidas por sectores de público. Ana Ruiz se mostró muy satisfecha porque ya se había conseguido vender alrededor del 75% de las localidades, si bien el porcentaje era distinto dependiendo del espectáculo. En cuanto a la noche de este sábado, cuando arranca la Bienal, José Canela destacó la participación junto a su familia de sus amigos Los Pañeros, otra dinastía flamenca procedente de Algeciras. Además se contará con las guitarras de José de Pura y Rubén Lara, así como con el bailaor Pepe Torres. La tercera Bienal de Arte Flamenco, Canela de San Roque, se desarrollará entre el sábado 10 y el 24 de octubre. Contará de cinco espectáculos que se celebrarán todos ellos en el Teatro Juan Luis Galeardo. Tercera Bienal de Arte Flamenco, Canela de San Roque, del 10 al 24 de octubre en el Teatro Juan Luis Galeardo. Entradas a la venta. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.